Una semana histórica para el deporte en Colombia y más allá de lo que pase en la final del Mundial Sub-17 ya hay varios datos para celebrar. La selección femenina Sub-17 logró lo que ningún otro equipo en ninguna otra categoría de Colombia clasificarse por primera vez a una final de la Copa del Mundo. No eran tan amateurs como dijeron desde la Federación. Además es la primera selección sudamericana Sub-17 que llega a una final. Ya lo había hecho Brasil pero con la selección de mayores en el 2007. A nivel Sub-17 lo máximo que había era el cuarto puesto al que había llegado Venezuela. Y entre todas las cracks que visten la camiseta de la selección colombiana femenina ¿Qué tal lo de Linda Caicedo? Quien en el mismo año jugó Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, Copa América con la selección de mayores y en todas las competencias hizo gol además de ser la figura del equipo en todas partes. Y solo con 17 años. Aplauso interminable para la selección colombiana femenina que saca la cara por el fútbol de nuestro país. Todo es de ellas el talento, el trabajo así algunos se quieran montar ahora al bus. ¿Apoyarán ahora sí al fútbol femenino de nuestro país? ¿Usted qué opina?